Y aquí estamos, Bogotá, contigo, concierto por la esperanza. Güey, güey, ¿cómo la está pasando? Bien, bueno, esa es, sí. Güey, a la memoria del mar de los pescadores. ¡Pum, pum, qué! Este es el próximo video que vamos a compartir pronto con ustedes. La realizadora Pato de Perro en la jugada con la oficiales. Vamos a hacer Bogotá y Mojarra, Lujita Camarón, Jimmy, Jimmy, en mi cabrero de arroz ya voy a ganar. ¡Uy, Mojarra, Lujita Camarón! Jimmy, Jimmy, en mi cabrero de arroz ya voy a ganar. ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ah! Yo no quiero ganarme millones, yo no quiero quedarme en New Yorker. Les explico que quiero señores, mucho con los rizazos menores. En la playa Cedip, el sistema remix que se acabe la crisis. ¡Find TV la tiene VIP! ¡Vaya! Con el sistema gozada la playa. Oscar de la boca y Mojarra, Lujita Camarón, Jimmy, en mi cabrero de arroz ya voy a ganar. Uri, mojarra, frita, camarón Que me lleve en el caderno de arroz Lo voy a amar ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vieto se prendió con el Flopinova No tiene frontera, barre como escoba Nadando en la pista como Coindoba Eléctrica, el sistema en la zona Ya sabe esa boca, mi mojarra Frita, camarón Que me lleve en el caderno de arroz Ya voy a amar Uri, mojarra, frita, camarón Que me lleve en el caderno de arroz Ya voy a amar ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uff! El Estado se les sigue Al ambiente Siente la brisa que va ¡Uff!